El Banco de España destaca que la información disponible hasta la fecha sugiere que la economía española habría continuado mostrando un notable vigor al inicio del cuarto trimestre del año a pesar de la presencia de algunas fuentes de incertidumbre procedentes tanto del entorno exterior como del ámbito interno. Así lo pone de manifiesto el Banco de España en su último boletín económico en el que apunta que el crecimiento del PIB habría continuado apoyándose en la fortaleza del consumo privado cuyo dinamismo refleja la prolongación del periodo de creación sostenida de empleo y la presistencia de condiciones financieras favorables. El organismo regulador subraya que los indicadores cualitativos relativos al gasto en consumo de los hogares ganaron impulso en octubre situándose en la mayor parte de los casos por encima del promedio del tercer trimestre. El Banco de España